Sorprendido para nada, me parece que es el modo comunicacional que tiene el señor Intendente de buscar siempre un chivo expiatorio para su mala administración. Por tanto, no estoy para nada sorprendido. ¿Qué tiene para señalar de alguna de las cosas que dijo, por ejemplo, el tema de los horarios de las asambleas y demás? Los horarios de las asambleas están previstos dentro de la Constitución, están previstos dentro de los derechos de los trabajadores. Somos nosotros quienes decidimos el tiempo y el horario en que realizamos la asamblea. Bajo ningún punto de vista estamos planteando no prestar servicio a la sociedad, simplemente que estamos tratando de dirimir la situación que tenemos el interno del municipio en discusión con nuestros afiliados. Sobre este tema de la situación política, tanto en cuanto a las elecciones sindicales a las que ha hecho en varias ocasiones referencia el Intendente que dice que esto explica las asambleas porque el contexto económico no lo avala, más esta insinuación que hizo de participación política partidaria a través de candidatos aconsejales. ¿Algo para señalar? Primero y principal, ya lo hemos dicho varias veces, el señor Intendente que quiere nuevamente ensuciar la cancha, está mal informando a la sociedad. No somos nosotros los que estamos en campaña, fueron ellos que no pagaron tiempo en forma, por tanto nos dio el pie a nosotros para hacer lo que tenemos que hacer como representantes de los trabajadores. Convocaron a la asamblea y ver de qué manera enfrentábamos la situación del no pago de sueldo. Por tanto, nosotros simplemente respondimos a las bases. Lo segundo queda, tendrá que el señor Intendente demostrar lo que está diciendo. Gracias. Hizo también el Intendente un recorrido sobre lo que considera la buena condición del empleado municipal valeroyense en relación a sus pares del resto de la provincia, y hablando de los sueldos, las características de los sueldos que ustedes perciben. Sí, he escuchado, bueno, he leído lo que decía, lo que dijo, que estamos por encima de la media de los trabajadores municipales de la provincia, lo que el señor Intendente parece no entender que estamos hablando de diferentes municipios, estamos hablando de diferentes realidades y estamos hablando que estamos en una ciudad de más caras de Argentina. Por tanto, creo y consideramos que el sueldo tiene que ver con esta situación. Todos sabemos, los que vivimos en Bariloche, que nosotros pagamos los precios como si fuesen motoristas. La asamblea se fue convocada a efecto de poder dirimir entre los compañeros, entre los afiliados del sindicato, cuál es el porcentaje que consideramos factible por parte de los trabajadores solicitar al Ejecutivo Municipal. Nosotros estamos hablando, y ya se lo dijimos las primeras veces que nos hemos sentado en la mesa, en la delegación de trabajo, que consideramos que este 15% no es viable. Atento que las mediciones que hay por parte del INDE, que es un organismo nacional, que está manejado por el Gobierno Nacional, y mediciones privadas, están hablando de cerca de un 28% de inflación. Además, si a eso le agregamos que en la tarifaria que acaba de aprobar el Consejo Deliberante, el aumento en las tasas por servicio y por TIS, están hablando de un 30%, consideramos que si ellos hacen esa ponderación de que para cubrir los costos, para el funcionamiento del municipio, están pensando en una inflación de casi un 30%, nosotros también estamos hablando más o menos del mismo promedio. Sobre el tema de las fechas, ¿en marzo, febrero les parece muy tarde a ustedes? Habitualmente, históricamente, siempre ha sido la fecha de cierre, consideramos que con los tiempos que se están manejando sería factible esa situación. ¡Eso! Gracias.